A mi mini bella cosita hermosa hoy te traigo mi secreto más guardado de la vida Ok, como leen en el título del video si llegaste aquí es porque tienes a lo mejor algún tipo de problema Con tus axilitas, con tus sobaquitos pues yo te tengo la solución Muchas de las que me siguen en mi canal de vlogs que si estás llegando nueva o nuevo Pues yo tengo un canal de vlogs y ahí pues yo hice un comentario de que yo nunca uso desodorante O sea, en la vida, un sábado desodorante Y les voy a echar el cuento, rapidito Cuando yo tenía 9 años a mi me dio un violín Pero un violín de esos portachones, mi amor De esos que mataba a cualquiera Cuando yo llegué a la casa mi mamá me dijo, Ale apestas demasiado Y bueno, alguien me lo pegó y en fin, tenía violín Mi mamá dijo, venga acá muchachita, métase para el baño y te voy a dar una recetita de la abuela Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi mamá? Me dio esta receta, yo me la apliqué y hasta el sol de hoy a mi más nunca me dio violín Ajá, como lo escuchas No solamente eso, a mi no me sudan las axilas Es muy raro, o sea, tiene que hacer un calor así demasiado, demasiado O tengo que estar demasiado así como que abrigada debajo de una pepa del sol Para que a mi me sude como que sea un poquito Entonces, en este video te voy a enseñar esta receta Espero que te funcione, de verdad, úsala Porque a todas las personas que le he compartido este secretito No usan desodorante porque ya De hecho, mi suegra, mi baby, o sea, mi esposo no usan De verdad, úsala Déjame en los comentarios si te funciona Dudo mucho que no te funcione Pero igual, coméntame cómo te fue Así que si estás interesada o interesado en saber Cómo vas a dejar de tener violín De sudar esos sobaquitos Pues quédate a ver el video Ok, lo que vas a necesitar es bicarbonato de sodio Este es como que el ingrediente protagonista Junto con el limón Sí Y más nada O sea, simplemente bicarbonato y limón Y mientras más jugoso esté, pues muchísimo mejor Vas a picar el limón, así por la mitad Y vas a agregar bicarbonato de sodio a cada mitad Así como lo estás viendo Luego te vas a ir al baño Y cuando estés en la ducha Yo no me estaba duchando en este momento Porque les estaba grabando el video Lo que vas a hacer es exprimir el limón así Para que se mezcle con el bicarbonato de sodio Y luego lo que hago es aplicarlo en mi axilita Así en movimientos circulares Como lo estás viendo en el video Es importante que esto lo hagas de noche No te vas a dejar la mezcla Porque si no el sol te puede manchar Después que ya hayan pasado como unos 10 o 15 minutos Lo que vas a hacer es Pues lavarte bien tus axilitas y secarlas Sin aplicar más nada No vas a aplicar desodorante No vas a aplicar loción No vas a aplicar nada Yo lo que hago es que tengo en el baño Bicarbonato en un botecito Y después que ya me sequé muy bien mis axilas Lo que hago es aplicar el bicarbonato de sodio solo Así en polvo en mi axilita Y listo Eso es como una capa protectora Que va a impedir cualquier mal olor Que te sude Bueno, es lo máximo De verdad Y eso es todo A mi brief Vieron, súper fácil de hacer Y demasiado económico Es mucho más económico Que estar comprando desodorante Cada ratito Y la verdad es que ¿Quién no tiene bicarbonato de sodio en su casa? ¿Quién? Y limón, por Dios Y si no lo tienen Lo compran ahí en la esquinita En el abastí Con el supermercado O le piden a una amiga O sea, cualquier persona puede tener bicarbonato de sodio Y limón Así que, bueno Si decides intentarlo Pues me gustaría que me comentaras después Si obtienes los resultados Que yo estoy segura Que los vas a tener Pero igual me encantaría leerte O que me escribas por Instagram Recuerden que cuando no estoy en este canal Estoy en mis redes sociales Y por allí los leo Y las leo a todas Y siempre estamos ahí en comunicación Espero que les haya gustado este video Si les gustó Pues déjenme un like Para yo saber que este tipo de videos te gusta Tengo muchísimas recetitas Así como que de la abuela De cositas que a mí me han funcionado De verdad Que las he puesto en práctica Y que la verdad es que son súper económicas Que no tenemos que estar gastando un dineral Este Para solucionar algunos problemillas por ahí Bueno, les mando muchos besos Los quiero y las quiero un montón Si estás llegando nueva Suscríbete Es gratis Y si ya estás suscrita Pues activa la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo un video Pues les llegue la notificación Las quiero un montón Nos vemos en el próximo video Bye Gracias Gracias